Y se termina febrero, damos gracias a Dios guerreros valientes porque todo este mes hemos estado conectados en guerra espiritual, es necesario que continuemos así y no desmayemos, sino que sigamos como guerreros valientes, despiertos ante las acechanzas del enemigo. Filipenses 3, 14 y 15 dice, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también, una forma de pensar diferente, prosiguiendo hacia la meta, no deteniéndonos, que nada nos detenga. Cuando encuentres un estorbo en el camino, quítalo con cuidado del camino para que no le hagas daño a nadie y sigue avanzando hacia la meta. No te distraigas, no te desvíes del llamamiento que Dios ha hecho a tu vida. Aunque contremos problemas y dificultades, sigue caminando con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la vida, en el general de los generales de los ejércitos celestiales invisibles que se hacen visibles para ayudarnos. Hoy quiero brindar con el aceite de oliva y te invito para que tomes un poquito conmigo ahí donde estás en la casa. Delicioso, brindamos por la victoria, brindamos porque el Hacedor de Maravillas está con nosotros. Él como poderoso gigante, como guerrero, se mueve alrededor de nosotros y Él nos muestra su gloria, su gracia y su favor. Ha sido una travesía preciosa sobre la capital, Bogotá, en Colombia. Ha sido un tiempo muy especial donde hemos tomado territorios con autoridad y en poder, ejerciendo nuestra hegemonía como reyes y sacerdotes y guerreros del ejército de Dios. Por favor, camina hacia adelante, no mires atrás, no te quedes ahí como una estatua de sal. Mira y camina hacia adelante, tomando la bandera de victoria y levantando a Nisi, nuestra bandera, nuestra victoria. Seba, oh Dios de los ejércitos, va con nosotros y pelea por nosotros y por nuestras familias y por nuestra nación. Te bendigo donde quiera que estés en cualquier país del mundo, te bendigo. Y declaro que eres un guerrero y una guerrera poderosa en Cristo Jesús de Nazaret. Y que el Espíritu de Dios te ciñe de poder, desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Amén. Estoy muy agradecida con Dios por tenerte conmigo, porque somos un ejército grande en todos los continentes de la tierra. Te abrazo, te bendigo y damos gracias a Dios porque he venido a ser. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos seguirá ayudando. ¡Un abrazo!